La Jornada Nacional de Sana Distancia aún no concluye. Por lo tanto, es responsabilidad de todas y todos mantener las medidas preventivas en contra del COVID-19. Según la curva epidemiológica del nuevo coronavirus en Oaxaca, aún nos encontramos en una fase ascendente de casos. Por eso, no debemos de bajar la guardia. A pesar de que más de 200 municipios en la entidad no presentan casos positivos de COVID y que serán las autoridades municipales las que definan su paso hacia la nueva normalidad, Oaxaca se encuentra en semáforo amarillo. Por ello, responsablemente el gobernador del estado, el maestro Alejandro Muradino Josa, determinó que el criterio de tránsito hacia la siguiente fase sea en apego a los lineamientos del semáforo amarillo. Estamos encaminados a lograr la reactivación social en breve tiempo, pero eso no significa que ya hemos superado la emergencia sanitaria. Por el contrario, estamos en un momento frágil del curso de esta enfermedad. Si desatendemos las medidas preventivas, si comenzamos a salir de casa, si no utilizamos cubrebocas y exponemos a los adultos mayores pacientes con enfermedades crónicas embarazadas, a las niñas y niños, podemos tener un repunte explosivo en los casos. En otros, existen puntos que representan zonas de alto riesgo por el contagio de esta nueva enfermedad, como es la central de abasto, el transporte público. Por ello, les pido acudir a ellos a las autoridades municipales con casos positivos y, sobre todo, a las que no tienen, los exhorto a mantener y reforzar las medidas de sana distancia entre la población, atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal y Estatal. Podremos transitar de una mejor manera hacia la nueva normalidad. Nuestro personal de salud continúa realizando las acciones preventivas y de atención por el COVID-19, pero necesitamos de tu ayuda para lograr el efecto positivo que estamos buscando. Solo trabajando en equipo lograremos que nadie más nos falte mañana. No bajemos la guardia. Por ti, por todos, ayudamos a cuidarte.